La feria de la cerveza en Alcañiz, Birrañiz, pues funciona, está bien, los ciudadanos la perciben como una feria interesante y por tanto nosotros estamos encantados de que esto sea así. Hemos hecho un pequeño balance con los cerveceros y están contentos, la influencia está viniendo mucha gente y se está desarrollando una jornada de manera muy positiva. Sí, es un poco la intención de la feria, como que acabamos de terminar una cata y un poco la intención es esa, que la gente se introduzca, conozca un poquito las variedades, las diferencias entre una cosa y otra, lo que más les gusta a ellos y lo que menos les va gustando y bueno, un poco es la intención de la feria, que disfruten y que aprendan luego en el día a día de su vida a probar las cosas que les gustan, que más les motivan. Siempre repetimos que el ambiente ya lo puedes ver, un ambiente perfecto con los amigos, a echar cuatro cervezas y a disfrutar. Si te gustan, pues vas probándolas y ya está, sobre todo ves la negra. No estamos acostumbrados a ver cerveza negra nada más que en ferias. Si la promocionan, pues bueno, es bueno tenerlas y cogerlas. Y quieras que no, cada año va viniendo más público las catas, cada año la gente pregunta más, se informa más, se interesa más, porque va repitiendo y le va gustando el mundillo y bueno, va conociendo más, es normal. A ver, es de maravillada, sí, estamos aquí a tomar unas cervezas, esta noche también vamos a salir para aquí y a pasarlo bien. Somos de aquí de Alcañiz y sí, venimos en familia a pasar un rato con los amigos y a disfrutar del momento. El buen ambiente, el buen ambiente que hay aquí en Alcañiz, la verdad es que muy bien. Ahora está cayendo un poco de agua, pero por lo demás la tarde fenomenal. Pues está muy divertido, estamos probando un montón de cervezas diferentes y la verdad es que están muy ricas todas. Bueno, pues hemos venido por la mañana, hemos aprovechado que Casper estaba aquí al lado y ahora por la tarde a disfrutar de la gente de Alcañiz y ahora a disfrutar de la cena y del ambiente.